¡Suscríbete al canal! Para hacer cacerías en patrullas heroicas plus, para hacer cacerías en el modo escalada, sirve para todos los modos y es una build muy buena y que se puede, me gusta también porque se puede moldear de diferentes formas. Vamos a verla y después como siempre hago una patrullita para probarla. Vale, tenemos las hojas encadenadas del Helion. Es una build que no sé si habré subido hace tiempo, por lo menos seguramente esta no, pero algo parecido seguramente sí, porque tenemos cosas bastante típicas que están muy en el meta. Pero yo creo que hace una build Andrés de forma bastante inteligente. Tenemos los colmillos infernales, como digo, con disciplina y con dominante. Después le ponemos danza del segador, que para mí es actualmente la mejor ulti de las hojas encadenadas. Y la modificación hojas de impulso. Aquí, como siempre digo, podéis poner hojas de impulso, podéis poner también cuchillas cerradas, que también le viene muy bien con el astuta que también tenemos. Por lo tanto, a mí me suelen gustar más hojas de impulso porque es como un juego más agresivo, más frenético. Pero en cuanto a daño, puede que cuchillas cerradas sean lo mejor. Pero bueno, yo creo que los dos ultis son muy buenos. En este caso vamos a poner hojas de impulso. Después tenemos, bueno, el efecto único de las armas, que ya sabéis que es que al décimo golpe consecutivo infligimos 250 de daño y una gran cantidad de daño. La cabeza del Erroth, pecho y piernas del Boreus y los brazos del Reza Kiri. Le hemos puesto disciplina, glacial, astuta y astuta. Y después el farol del Emberman para la velocidad de ataque y un poco de daño. Y después le metemos conducto. Podéis poner el farol del Drash, como siempre, si queréis más daño todavía en vez de velocidad de ataque. Podéis ponerle incluso la del Kosai si queréis más curación. Incluso también la del Shrike. Bueno, eso es en función también de los faroles que más os gusten. Bien, esta es la vil, la tenéis como siempre en la descripción. Y vamos a ver ahora las células. Tenemos glacial y tenemos disciplina. Ya sabéis, al más 6, ya sabéis lo que conlleva eso, disciplina. Tenemos más críticos y a la vez vamos a tener nuestra vida limitada a la mitad. Esto nos viene bien porque así la furia siempre la tenemos activada. Vamos a tener siempre un 25% más de daño. Y el glacial siempre lo tenemos activado, más escudo y curación. Básicamente robo de vida, ¿no? Hasta la mitad de la vida. O sea, que hacemos un buen combo con furia, glacial y disciplina. No tenemos el mega combo porque no tenemos frenes y salvaje. Aquí perdemos un poco de velocidad de ataque pero ganamos en daño. Después le ha metido dominación para ganar una gran cantidad de daño cuando el vimos destuneado. Conducto para la velocidad de ataque y astucia. ¿Veis que tenemos una build de, se podría decir, de daño y de crítico? Tenemos gran cantidad de crítico en astucia y en disciplina y gran cantidad de daño con furia y dominación y conducto que aunque sea velocidad de ataque se traduce al daño. La astucia además de darnos crítico nos da un 30% de daño más cuando hacemos un crítico. Por lo tanto estamos subiéndolo todavía más. Me gusta, me gusta mucho esta build. Yo creo que es una build muy muy buena. Como digo, se puede usar en las patrullas más de late game, ¿no? Cuando ya te has pasado el juego a las patrullas más difíciles. Me parece una build muy pero que muy contundente. Y lo que se digo que se puede moldear, yo creo que así está muy bien construida. Porque ya que tenemos disciplina más 6, le añadimos todavía más críticos y encima los críticos tienen más daño. ¿Cómo se podría variar? Pues en vez de disciplina le podéis meter, por ejemplo, aquí más 3 de frenético. Que es la célula que se compra en la tienda de Mofortuna, que en inglés se llama Berserker, ya lo sabéis. Y aquí más 3 de frenético. Y en vez de tener astuto más 6, tenemos frenético más 6. Aquí bajamos un poco el crítico y el daño del crítico, pero subimos drásticamente el daño puro que hacemos. O sea, hacemos un montón de daño más. También otra variante es meter depredador. Si se nos da bien esquivar, en vez de frenético, que bajamos la vida máxima a cambio de ese daño, le metemos depredador. Si no nos golpean casi, aumentamos mucho el daño sin ninguna contraposición. Y bueno, yo creo que esas son las variantes más viables, más buenas. A partir de ahí podéis hacer lo que queráis. Como siempre digo, en la descripción tenéis la build para copiarla. Y no sé, le mando una enhorabuena aquí a Andrés Espinosa porque me parece una build muy muy decente. O sea, sí que tiene las cosas más que están en el meta, pero me parece que está muy bien construida. Vamos a hacer una partidita, ¿no? Una patrullita heroica plus. Al azar, a ver qué nos toca. Bueno, en cuanto a tónicos, pues un poco lo de siempre, ¿no? Yo siempre recomiendo con tónicos llevar uno de estamina y después en función de lo que quieras. Puedes llevar uno de ataque y otro de, yo qué sé, del que llevo aquí de asalto. Podéis llevar también de velocidad de ataque, de lo que queráis. En realidad es cuestión de gustos y las necesidades de cada uno. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. O sea, es una build que yo recomiendo ir muy agresivo. O sea, tenemos un montón de daño. Si lo hacemos bien, podemos cargarnos a los Vimods en menos de 3 minutos. Es una build muy muy buena. ¡Guau! Y me ha tocado contra el peor Vimod, contra el Boreus. Mira, yo creo que hacía bastante que nos traía una patrullita, una build de estas contra el Boreus. Pues aquí lo tenemos. A ver, lo bueno es que tenemos mucho daño elemental, ¿no? Tenemos fuego y encima es efecto único del arma. Lo malo es que el Boreus ya veis que es para mí el peor Vimod en cuanto a diversión y en cuanto a... No sé, no me gusta nada, no me gusta nada. Pues vamos allá. Algún día tenía que tocar. Eso, la build me parece muy buena. O sea, es como digo lo que está en el meta actualmente. O sea, la glacial que es casi imprescindible o es muy bueno. La furia para combinarla con glacial. Disciplina. En este caso, en vez de tener la más 3, la metemos el más 6 y tenemos más críticos y lo enlazamos con el Estudia. O sea, me parece que está muy bien pensada por eso porque... No sé, es como lo obvio, pero lo obvio bien hecho. O sea, muy buena vida. Se pueden hacer variantes. Es que en realidad en doubles, aunque haya tantas células, al final se acaban utilizando, yo qué sé, las 10 mismas o las 5 mismas. Espero que con el cambio que van a meter, no sé sabe cuándo, en unos meses supongo, le metan ahí que van a hacer, ya sabéis, un sistema de células 2.0. No tengo ni idea de lo que van a meter porque no han adelantado más información. Pero sí que han dicho que van a cambiar drásticamente cómo funcionan las células. A ver qué significa eso y a ver si con eso consiguen que se utilicen todas las células porque hay un montón de células que no sirven para nada, literalmente. A ver si gracias a ese nuevo sistema lo mejoran. Le he cambiado la modificación, ¿no? Sí, sí, vale. Las hojas de momento me encantan a mí esa modificación, tío. Combinándolo con el ulti este, me parece brutal. Vale, aquí habría que golpear a los minions. Un poquito. A ver si conseguimos hacer este bimo de menos de 3 minutos. Es de los más... A ver, no es muy complicado, pero es de los más... De los que si no vas a hacerlo te puede costar más porque ya sabéis que tiene este escudo y entonces... Claro, es difícil. Me lo he tirado esto pensando que era el rayo. El dividir porque se te mete ese escudo, pero bueno, lo vencemos rápido. Le quemamos, que eso es lo que quería. Muy importante. Y veis que le estamos metiendo la gran paliza, ¿eh? Vale, le tiramos esto. A ver si le stuneamos. Estamos metiendo una buena pana, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Ostras! Como la que nos metió ahí en el Gordy Flom. Vale. Seguimos dándole. Y yo creo que se va a meter otro escudo. Antes de vencerle. Lo peor. Lo peor. Estaría bien igual tirarme el tónico de estamina porque... Veis que estoy un poco gestionando mal la estamina, pero bueno, no voy a gastarlo porque no va a ser necesario tampoco. Vale, le metemos otro ulti. A ver si le matamos antes de que genere otro escudo, por favor. No, 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 no huyas de ahí. Vale. ¡Ostras! Le hemos matado en el aire. Le hemos matado en el aire. Pues aquí está. Poco más de 3 minutos yo diría que ha durado esto. A ver cuánto ha durado. Pim, 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 pim. Boreus, terror, gélido, cazado. Pues el resultado... Mira, 2,54. Mira. No está mal para ser el Boreus ya que tiene ese escudo y eso y cuesta un poco más matarle. Y veis que la build es totalmente eficaz. Para mí una muy buena build. Y a ver qué os parece a vosotros. Ponedmelo en comentarios. También me gustaría que me pongáis en comentarios qué build queréis, sobre todo. Más que qué build queréis, qué armas queréis ver en una build. Hice poco... Hice hace poco una de la gula. Ponedme en los comentarios qué queráis. Yo qué sé. Una build de martillo. Una build de pica. Una build de pica que haga daño hiriente. Una build con este... Con este arma legendaria. Ponedmelo que queráis vosotros. Os leeré a todos como siempre. Y nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Y es así. Podéis darle a like. Podéis suscribiros al canal. Y activar esa campanita. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Adiós. Besitos.